¿Qué tal amigos? Aquí estamos en César Gym, vamos a compartirles hoy una rutina de glúteos. Vamos a hacer estos ejercicios para levantar las personas de pronto que tengan el glúteo un poquito caído. Esta rutina les va muy bien. Vamos a hacer una super serie. Vamos a hacerla sin peso para que la pueda hacer en la casa o en el gimnasio o en la parte que esté más cómoda. Vamos a empezar, como les dije anteriormente, sin peso o un peso muerto. Vamos a desplazar la pierna arriba cuando bajemos el tronco. Y lo vamos a superseñar con una elevación de pierna con apoyo, con las piernas un poco flexionadas. Sube bien y baja poco. Entonces vamos a hacer estos dos ejercicios y vamos a hacer unas dos series, unas tres series. Cambiamos de pierna y lo mismo, vamos. ¡Suscríbete al canal! Seguimos acá la colchoneta y vamos apoyado aquí en el antebrazo. Y ahí, piernas presionadas y sube bien y baja poco. Hay una. Cambiamos de pierna. Ahí, eso super serie hicimos de 12 repeticiones en cada ejercicio. Ahora lo vamos a hacer de 15 repeticiones, ¿listo? Descansamos y volvemos. Ahora seguimos con la siguiente serie. Vamos ya a hacer la de 15 repeticiones. Y 15, ¿cambiamos? ¡Gracias! ¡Gracias! Y 15, ¿vamos abajo? ¡Aca! Cambias, ahí lo mismo. Ahí hicimos de 15 repeticiones. Ahora vamos a hacer la tercera de 10 repeticiones y arrancamos. Y 10, ¿cambia? Vamos a hacer la tercera de 10 repeticiones. Vamos a hacer la tercera de 10 repeticiones. Ahora vamos a hacer la tercera de 10 repeticiones. Cambias. Muy bien. eso es, entonces ahí hicimos tres series así en super serie la primera la hicimos de 12, la segunda de 15 y la última la hicimos de 10 y vamos también allá con otros dos ejercicios también en super serie, vamos a hacer una tijera con elevación de pierna atrás y vamos a hacer elevación de pierna ya recta aquí ya no flexionada sino totalmente recta, también sube bien y baja poco entonces vamos acá y 10, vamos a hacer la de 10 ahí, cambias inmediatamente pasamos a la colchoneta y ahí, la pierna recta sube bien y baja poco, una cambia eso es, ahí hicimos de 10 ahora seguimos con la siguiente serie vamos a hacer la de 15 de 15 repeticiones y 15 cambiamos ahí, apoyando en los antebrazos y sube bien, baja poco recta la pierna una cambia y continuamos con la siguiente serie ya la vamos a hacer de 20 repeticiones ya para mejor bombeo un bombeo bien bueno ah, me puchan de acá vamos acá, cuidado atrás una es cambia 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 y ya para finalizar vamos a hacer como un tipo también de bombeo vamos a bajar y vamos a hacer la pierna hacia atrás y atrás vamos a hacer por ahí unas 15 repeticiones esto bajas y atrás 1 no 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 entonces ahí está ya últimas hicimos 15 repeticiones para darle un buen bombeo a esos glúteos bueno ya que terminamos esta rutina de glúteos hicimos dos super series muy buenas que es bueno que la varias así también para como es sin peso es bueno que la validez con super series entonces ya sabes sígueme en todas mis redes sociales comparte este vídeo en todas tus redes sociales y nos vemos en